El partido estuvo bastante bueno, creo que tuvimos muy buena intensidad no tuvimos la contundencia que todos esperábamos pero creo que para el siguiente lo vamos a lograr, estamos trabajando en eso Muñez, vení para acá que quiero hablar con vos Muñez Bueno, pues primero el Prezi me hace un llamado nos encontramos, me platican del proyecto sentí todo el compromiso que tenía de grupo y no dudé en entrar Pues estaba con el Prezi en una fiesta estábamos hablando de fútbol, me comentó sobre un equipo y pues yo entre las copas decidí venir hice las pruebas y fácil, pasé y aquí estamos Dale cabrones, dale cabrones, que hoy es un partido fundamental tenemos que ganar, dale cabrones Dale, dale, pon la música carajo No ganamos papá Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, Phile, Phile, ¿qué pasó hermano? Me estoy dando una indicación a Gustavo y usted pone la música todo lo que da Aparte es un desastre la música, tenga respeto por los demás viejos, saque la música por favor Tranquilo, profe Lo que quiero que hagas es que juegues por toda la banda de la derecha Que vas ya tenida y vuelta Muñez, por favor, te voy a pedir que te saques los lentes y dejes el celular a un costado, por favor Entonces como decía, que te saques los lentes y dejes el celular a un costado, no puede ser, es una falta de respeto hacia tu compañero, no me interesa, ¿ves algún compañero que esté haciendo lo mismo? Tu compañero, ninguno está haciendo las cosas que haces tú Son la figura de equipo y tenés que poner el respeto a los demás A mí no me interesa Profe, ¿puedes con ellos o no puedes? No, tranquilo, Presi, esto lo soluciono yo, no se preocupa Cada jornada me dicen lo mismo, lo soluciono yo, lo soluciono yo Y acá, en la cancha, en el vestidor, hace lo que quiere Profe, pero es que ve también a quién trajiste, a mí me ha entrenado buce, la Volpe Pero es lo que hay, muñe No, ¿qué pasó, Presi? Tampoco es para tanto Profe, no lo tomes personal Pero acá somos una familia, llegamos todos juntos Y todos juntos nos mantenemos Bien, mal, aquí estamos Así que, muñe, cumple con lo que dijiste Ahí está, en la mesa, lo firmamos La disciplina ahí va a ser fundamental entre tú y el equipo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, saliste bien! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! No, no, hay uno, no, pero si está en defensa ¡Ey, Paco! ¡Está en central llegando a la pelota! ¡No le puede sacar roja, hermano! Muchachos, ustedes pueden, yo puedo hacer mis cosas, con mis limitaciones, puedo. Ustedes que están bien físicamente, pueden, todo está en la mente, todo está aquí en la cabeza. Uy, mamá, mames. No sabes a dónde va, labró. ¡Fue, abra! ¡Fue, abra! El partido estuvo bastante bueno, creo que tuvimos muy buena intensidad, no tuvimos la contundencia que todos esperábamos, pero creo que para el siguiente lo vamos a lograr, estamos trabajando en eso. Muñez, vení para acá que quiero hablar con vos. Muñez, vení para acá. No, 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 espérate, por favor, esto no lo grabé. Espérate. Muñez, te pido por favor, vení para acá. Pero vos, ¿quién te piensa que eso? ¿A dónde vas? Te estoy diciendo que te espere para que hablemos un poco. Tenemos que arreglar muchas cosas, tenemos que arreglar acerca del plantel. Es uno de los peores partidos lo que he visto. Creo yo que puedes perder lo que sea, más no por actitud. Puedes perderlo porque sales en un mal día, porque no te ha salido, porque lo intentas y lo intentas y no entra, pero no por actitud. La actitud es algo que no es negociable, es algo que está pactado desde un principio y es algo que no vamos a permitir. Quien no venga con actitud, simplemente que no se pare. Fue un partido complicado, pero no se vale la actitud de varios compañeros. Yo vengo totalmente concentrado a dar lo mejor de mí por el equipo y veo a algunos compañeros que no se entregan al 100 y empiezan a contagiar a los demás. Y hoy pienso que debería la directiva, el presidente, tomar cartas en el asunto y empezar a ver quién va a jugar, quién no y quién está con el equipo, quién está comprometido realmente para entregarse todo, porque este es un club serio. Queremos las cosas serias y gente comprometida, pero de la boca para afuera no. Queremos que sientan la playera y que se entreguen 100% en la cancha. Lo siento, profe, es una decisión complicada porque eres un gran entrenador, eres un gran tipo. Lo siento, profe, está tomada la decisión. No es algo que yo pueda decidir solo y ya, ya se dijo.